Es oficial, el Sony Xperia 1 Mark IV se ha presentado justo en el día de hoy, y lo admito, es el teléfono con las características más bestias que he visto en mi vida. El Sony que pretende ser el rey en 2022, y aunque lo tiene muy difícil, creo que puede conseguirlo, de verdad. Además, no ha llegado solo, lo ha hecho junto a su mejor gama media, el nuevo Sony Xperia 10 Mark IV. Y te digo, son teléfonos que debes conocer porque son completamente diferentes. Y este vídeo te lo voy a contar, así que si quieres saber todo de los mejores teléfonos de Sony en 2022, quédate, ¿por qué empezar? Este vídeo ha sido posible gracias a Bit2Me, la suite española de criptomonedas más importante de la actualidad, donde podrás comprar, vender, intercambiar y aprenderlo todo sobre el mundo cripto y blockchain. Si quieres más información, mira el link que tienes en la descripción. Estos son los nuevos Sony Xperia del 2022, que como siempre parten de un único diseño, pero se refina y se hace algo más premium en el Sony Xperia 1 Mark IV, y en cambio es mucho más sencillo en el Sony Xperia 10 Mark IV. Pero, sea como sea, son teléfonos completamente diferentes, y únicos en un mundo de teléfonos cada vez más parecidos. Y yo lo admito, es que me gustan bastante. El Xperia 1 se ve realmente imponente. Un teléfono elegante, diferente y muy bien terminado. En cambio, el Xperia 10 tampoco lo veo nada mal. Y de nuevo, un teléfono con esencia propia. Y que yo lo admito, me encantan. Son teléfonos que tienen mucha personalidad, diferentes. Y eso me gana, lo veo. Y sé que es un Sony y además me gusta. Pero digo esto porque en muchas ocasiones, básicamente siempre hablo de Sony en este canal, la gente me dice que el diseño no les gusta, que es feo, que es antiguo. En serio os lo parece, porque a mí, la verdad, lo admito, me encantan los dos. Pero el 1 me parece increíble. Es más, te pregunto, coméntame, ¿te gusta Sony o vas más por autodiseños? O sea, como sea, coméntalo, que teléfonos, oye, quiero saberlo. De verdad, a ver si es que yo quizás estoy un poco loco, pero bueno. Aún así, lo que no se puede negar es que es un diseño completo. No le falta de nada. En los dos teléfonos, la gama alta y la gama media, contamos con protección IP68, que, de nuevo, en la gama alta es normal. Pero que el Sony Xperia 10 Mark IV lo tenga en la gama media, es prácticamente único, quitando a Samsung. Lo cual me gusta, aporta. Pero lo que es único, de verdad, es que tenemos jack de audio en los dos teléfonos. Algo que parece completamente ridículo, pero el teléfono lo tiene y es algo súper sencillo, súper barato, que suma un montón y que es prácticamente gratis. Si las marcas no lo ponen, es porque no quieren. Pero Sony quiere y no pierde la protección, como muchas marcas dan de excusa. Así que, un diseño que te puede gustar más o menos visualmente, pero en cuanto a construcción, materiales y extras, son literalmente los mejores. Lo tienen todo, incluido carga inalámbrica, al menos en la versión de gama alta. El 1, el 10, no lo tiene. Pero por lo demás, pinta realmente bien. Sobre todo, en el apartado del hardware interno, de la potencia. Donde Sony siempre monta lo mejor de cada gama. Y la gama alta, lo hace con el número 1. En este caso, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Procesador que hoy por hoy es lo más potente que existe en el mundo de los teléfonos Android. Como siempre, con puntos buenos en potencia, estar utilizado y ser garantía Qualcomm. Y otros puntos negativos, como el alto gasto de batería y también el calor, que afecta a muchos teléfonos con ese procesador. Por suerte, aquí Sony suele hacerlo muy bien. Porque tiene un software muy bien trabajado. Un software pulido, que además es prácticamente puro, pero con justas optimizaciones para que el teléfono vuele y vaya a la perfección. Y vaya si suelen conseguirlo. Yo siempre lo digo, quien tiene un Sony sabe de qué le estoy hablando. Aquí trabajan a un nivel espectacular. Eso sí, si hablamos del Sony Xperia 10 Mark IV, no tenemos tan buenas noticias. No está mal. Sigue siendo lo último de la gama media, pero yo quizás esperaba algo más. No hablamos, en este caso, de un Qualcomm Snapdragon 695. Que si bien, otra vez, es lo último de Qualcomm en la gama media de 2022. Y yo lo probé y rinde realmente bien. Es un Qualcomm de la vieja escuela. Optimizado, rápido y sin calor. Yo quizás me esperaba algo más. Por suerte y por lo menos, es mejor que el Sony Xperia 10 Mark III del año pasado. Menos mal. Aún así, como digo, yo a este periodo de atrás esperaba algo más. Por suerte, el software es el mismo y un teléfono que debería ir evidentemente bien. Pero si te digo la verdad, puede que la potencia sea lo que menos le importa en un teléfono a Sony. Sí, en el Xperia 1 vale, en el X me da igual. Porque, recordemos, seguimos hablando de Sony. El fabricante que crea los mejores sensores fotográficos para todos los teléfonos del mundo. Y te digo, este año, en sus teléfonos, han mejorado y por fin, de verdad. Sobre todo, en el Sony Xperia 1 Mark IV. Del que las primeras filtraciones ya hablaban realmente bien. Porque, por fin, tenemos un sensor único, diferente. Sony, como digo, le vende sus cámaras a todas las marcas, todas. Pero, por fin, han creado un sensor único. Que ellos se han creado y que está solamente en el Xperia 1 Mark IV. Y no hay uno, son tres. Las tres cámaras hacen exactamente lo mismo con la misma tecnología. Este sensor se llama Sony Exmor RS. Y cuenta con 12 megapíxeles en un tamaño mucho más grande. Permitiendo que, a su vez, los megapíxeles sean también más grandes. Y sin entrar en luchas de muchos megapíxeles, 100, 200 y mucho marketing. Son 12 megapíxeles reales. Con un tamaño muy superior que permiten, con la misma cantidad de información, una mucha mayor entrada de luz, de detalle, de desenfoque bokeh real. Una cámara que se acerca más a los parámetros. De un sensor real, profesional, que hay cámaras en teléfonos móviles, pequeñas y con muchos megapíxeles. Y del que, además, esta no es la única diferencia. Encontramos una apertura focal en la cámara principal de 1.7. Otra vez, una apertura realmente alta que le debe netar muchísima más luz y actuar mejor cuando es de noche y la zona está mucho peor iluminada. Lo acompaña, además, en un sensor igual de bueno. Una cámara gran angular. El mismo Exmor RS. Y, por último, un sensor que es completamente único. Cuenta también con 12 megapíxeles. Es también un Exmor RS, pero es un zoom de hasta 5 aumentos reales. Y digo, reales, pero reales de verdad. No reales como el del iPhone 13 Pro Max o del Samsung Galaxy S22 Ultra o cualquier teléfono que promete tener un zoom real. Porque, para que se vea bien, de ejemplo, te muestro las cámaras del Samsung Galaxy S22 Ultra. Que no tiene uno, tiene dos zoom reales. Y no están mintiendo, son zoom de verdad reales. Uno de ellos con tres aumentos. Y el último es un sensor con un zoom telescópico de hasta 10 aumentos. Hasta aquí, todo bien, aumentan tres veces de verdad o aumenta diez veces de verdad. Es real. Entonces, ¿qué diferencia un zoom real de este nuevo Sony con un zoom real de Samsung? O de Apple, Huawei, Xiaomi, que hacen lo mismo. Pues, en que solamente hay un zoom real. Me refiero a que solamente hace zoom real de tres o de diez aumentos. Si, por ejemplo, haces un zoom más pequeño de tres, por ejemplo, un zoom por dos no es un zoom real. Es la cámara principal ampliando dos veces. Eso, pide calidad. Pero tenemos, como digo, hasta diez aumentos. ¿Qué pasa si hago un zoom de más de tres, pero de menos de diez? Por ejemplo, un zoom con cinco aumentos, con seis, con siete, con ocho, con nueve, o con 9.9. Que eso es ampliar digitalmente el zoom de tres aumentos. Y, por tanto, pierde mucha más calidad. Por lo que solamente cuando hay tres o cuando hay diez aumentos, el zoom es real. Bien, pues, este Sony cuenta con un zoom continuo real de hasta cinco aumentos. Eso quiere decir que desde un solo aumento de la cámara principal, hasta que aumentes, tres con cinco, cuatro, cinco aumentos. Eso es un zoom real. Las lentes se mueven como el de una cámara de verdad en un teléfono. Y la verdad es un desafío que Sony haya metido un zoom real y continuo dentro de un teléfono y demás en uno que es tan delgado. Un auténtico récord y un teléfono completamente único con un zoom que nadie puede hacer. Así que parece que este año, sí, de verdad, se han tomado las cámaras en serio. Y pintan realmente bien. Es más, todas ellas, todas, principal, gran angular, zoom, pueden grabar en 4K hasta 120 FPS. Creo que no hay ningún teléfono en el mundo que haga eso. Así que, ¿qué puedo decirte? Estas cámaras son serias, de verdad, y pintan increíble. Ojalá poder ganarlas pronto. Eso sí, claramente, el hermano pequeño, el Sony Xperia X Mark IV, no cuenta con las mismas cámaras. Son algo peores, aunque también te digo, el teléfono es bastante más barato. Prácticamente tres veces menos, así que se entiende. Pero, aún así, son bastante interesantes y, ojo, también únicas. Porque la cámara principal es también un sensor Sony con 12 megapíxeles y un focal 1.7. Le acompaña, además, otra cámara con 8 megapíxeles, en este caso, gran angular. Y lo que es más interesante es que, aún siendo un teléfono de gama media, con características más modestas, sigue teniendo un zoom óptico real. Un zoom óptico en un teléfono de gama media. Creo que en los últimos años no ha habido ningún teléfono que, estando en la gama media, incluso algunos en la gama alta, trae un zoom real. Un zoom óptico. Por lo que puede que no sea la mejor cámara principal, o que no sean iguales que el Sony Superia 1, pero también puede que estemos ante el teléfono de gama media, con la experiencia de cámaras más completa del mundo. El 2022, en un teléfono, como digo, de gama media. Así que, estaba claro, lo importante de estos teléfonos no era la potencia, que no está mal, pero no lo era. Lo importante son las cámaras, y este año parece que sí, de verdad, han dado un cambio. Esperemos que sea cierto, y si habrá lo conseguido, creo que van a hacer otra vez mucho, mucho ruido. Espero que van a pararlo pronto, y saber si esto es tan bueno como dicen. Así que, hasta aquí, la verdad, no pinta nada mal. Pasemos ahora a otro punto donde Sony es un auténtico monstruo. Y es en el apartado de las pantallas. Y es que, ¿qué puedo decir? Los dos teléfonos cuentan con tecnología OLED propia de Sony. Eso sí, hay dos diferencias importantes. La primera es el tamaño, el Xperia 1 Mark IV es ligeramente más grande, con 6.5 pulgadas. Y además, encima, con una resolución 4K y 120 Hz. Una cámara, otra vez, completamente única, diferente. Demostrando que Sony es experta en hacer teléfonos distintos, y que puede gustarte o no. Pero como a mí, si te gustan, te parecen telefranzos. Y bueno, lo que es innegable es que una pantalla AMOLED, 120 Hz, 4K en 6.5 pulgadas, es una auténtica locura. Otra vez más, está claro, el Xperia 10 es más barato y la pantalla es algo peor. Y bueno, puedo entenderlo, la pantalla es también OLED de Sony, son algo más pequeños, con 6 pulgadas. Y además, contamos con resolución Full HD Plus. Hasta aquí, no solamente es admisión, sino que puede que sea además un panel bueno, correcto. Como todos, rivales. Todo bien. Lo que no está tan bien, o mejor dicho, nada bien, es que sigue siendo una pantalla que funciona. A 60 Hz. ¡60 Hz! Sinceramente no puedo entenderlo. No me entra en la cabeza que un teléfono así que es grama media, sí. Pero con toques muy premiums y una pantalla que debería ser muy buena, no vaya como mínimo a 90 Hz. Cuando hay teléfonos por abajo de los 200 euros, que ya van a 90 como mínimo, a 120. Otros, incluso más. Y teléfonos de su precio ya van incluso a 144 Hz. Por lo que no lo entiendo y yo, la verdad, lo echaría en falta. Pero bueno, si algo bueno tiene es que la batería va a ser mucho mejor. Ya que en los dos teléfonos es exactamente la misma. Y pinta bien. Por fin, un Sony con una buena cantidad de miliamperios. En este caso, 5.000. 5.000. Que son 500 miliamperios más que el año pasado. Y en los dos teléfonos. Pinta bastante bien. Lo que no pinta tan bien es el apartado de la carga rápida. Aquí es igual en los dos teléfonos. Y sigue siendo de 30 vatios. 30. Ni se quedan dicho cuánto tarda en cargarse desde el 100%. Pero 5.000 miliamperios. A 30 vatios, por lo menos una hora y media, vas a tener. Y para acabar de echar leña al fuego, decir que ninguno de nuestros teléfonos, ninguno, trae el cargador dentro de la caja. Y bueno, que el Xperia 1, si tiene carga hidráulica. El 10 no lo tiene. Batería, bien. Carga, no muy bien. Ahora, lo que os te digo es que hay que hablar del punto más importante. Si te gusta el Xperia 1 o el 10 y te lo quieres comprar, tengo dos noticias. Una de ellas es buena. La otra, no tanto. Y empezaré por la buena, porque soy yo muy positivo. Y es que últimamente la mayor queja a Sony era que lanzaban un teléfono un mes y no salía a la venta hasta casi el año siguiente. La gente se olvidaba de él y sus rivales ya habían bajado de precio y estaban mucho más baratos. Por suerte, esta vez no. Tanto el Xperia 1 como el 10 Mark IV se han presentado hoy. Hoy se puede reservar y se empezarán a vender y a llegar en el mes de junio. Solamente unas semanas para conocerlo. Hasta aquí, perfecto. Pero pasamos ahora al punto negativo. Y creo que sí, es el que te estás imaginando. Lo siento, pero el precio. Tanto del Sony Xperia 1 Mark IV como del Sony Xperia 10 Mark IV es bastante alto. De todo el D1 es una auténtica locura. Sé rápido. Al menos en Europa, el Sony Xperia 1 Mark IV parte de los 1.399 euros. 1.400 euros por el Sony Xperia 1 Mark IV. Parece que el nombre te dice el precio. Sony Xperia 1 y el Mark IV es de 400 euros más. Un precio que lo sitúa no solamente por encima de lo más caro del mercado en teléfonos normales, no plegables ni impresiones diferentes. Por ejemplo, del S22 Ultra, que partía de los más de 1.350 euros. Pues Sony es incluso más caro. Y también del iPhone 13 Pro Max, que partía de esos unos 1.350 euros también. Y lo que es aún peor, que el Samsung ya ha bajado de precio. Que el iPhone ya ha bajado de precio. Y que el Sony se pone a la venta hoy. Por lo que llega a un precio elevado o no, elevadísimo. Y que aunque sí, tiene puntos buenos. Y puede que sea la mejor cámara del mundo. Es un teléfono con puntos que la verdad, puntos no. Con un precio que lo hace prácticamente imposible para muchos bolsillos. Entre ellos, el mío. Por suerte, el Xperia 10 Mark IV ha mejorado el mejor que antes y cuesta lo mismo que el año pasado. Hablamos de unos 499 euros. Que si bien por estar protegido ahora del polvo no está nada mal, por las cámaras, por la batería. Pero creo que por la pantalla, que en calidad está bien. Pero no contar con más de 60 hercios. Y por supuesto, un Snapdragon 695 por 500 euros. Hombre, pues no es el precio más adecuado. Aún así, ¿qué puedo decir? Eso no los convierte en malos teléfonos. Son teléfonos con un mal precio. El Xperia 1 es un telefonazo. Y si a alguien con mucho dinero le encanta a Sony y se lo quiere comprar, seamos sinceros, no se lleva un mal teléfono. Se lleva un teléfono caro. Pero mal teléfono no es. Y que se lo compre, es lo que digo. Se lleva una bestia en todos los puntos. Es que la pantalla de 4K, la potencia, el software, la batería, las cámaras, todo eso, aunque es caro, es el auténtico telefonazo. Pero bueno, ya lo sabes, eso ha sido solamente mi opinión. Te pregunto ahora, después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? Sea como sea, coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo, muchas gracias. Eres único o única. Y lo digo de verdad. Según las estadísticas de YouTube, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo se quedan hasta el final. Y no de mi canal. De cualquier canal del mundo. Por lo que eres único o única. Y lo eres de verdad. Y te digo que si hay gente como tú, Tecnofone Pro, no sería nada. Gracias de corazón por llegar hasta el final. Gracias de corazón. Por tanto, apoyo. Gracias de corazón por ser único o única. Y para que mis gracias sean más que simples palabras, te voy a hacer dos regalos. El primero lo he elegido yo para ti. Creo que te puede gustar. Y te lo dejo por aquí arriba. Yo no me lo perderé. Pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo. Puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídate. Adiós.